Con mucho cariño, para todas mis compañeras y maestras de mi institución, Heraldo Romero Sánchez, ¡Feliz Día de la Mujer! Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busquen, por más que se escondan, tú duermes conmigo, todita las noches, te quedas callada, sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, esa es mi vida, todo mi tesoro, a veces regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias, emociones, pero haces dormir, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, en un ánimo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. A veces te miro, callota y ausente, y sufro en silencio, como tanta gente, que quisiera gritar, que duermas conmigo, que si aún estoy vivo, es oro para amarte, pero todo pasa, y a los sufrimientos, como las palabras, delante va el viento, por eso regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias, no seas, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, y me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!